ClipVineo.net Yo creo que mi compañía te puede ofrecer un mejor negocio que cualquier otro. Lamentablemente, tu futuro depende de esto. Ahora mismo la mujer mía dándome problemas. Yo tengo una mujer muy bella. Gracias, gracias. Soy un baby. Yeah, yeah. Anneli. Yeah, yeah. Esto es flow. Yeah, yeah. Soy un baby. Yo voy a llegar a donde me des. No me puedo acelerar si no quieres. Tengo que observar por donde vienes. No me lo puedes negar, sé que me prefieres. ¿Qué pasa? Estoy cansada. Me haces falta. Sé que me prefieres y no. Voy a dejar que digas no. Dale una oportunidad a este amor. Yo creo que me lo merezco. Estoy sincero. Ven y luchemos por este amor. No quiero mirar atrás. Esos tiempos fueron más guerra que pasa. Todavía creo en la felicidad. No quiero que tú estés trabaje, trabaje, trabaje. Sé que lo mismo voy a estar sintiendo. Es diferente. Es diferente. Yo no voy a llegar a donde me des. No me puedo acelerar si no quieres. Tengo que observar por donde vienes. No me lo puedes negar, sé que me prefieres. Es el problema tuyo que tú no piensas, tú llegas a conclusiones sin consultar conmigo. Yo voy a llegar a donde me des. No me puedo acelerar si no quieres. Tengo que observar por donde vienes. No me lo puedes negar, sé que me prefieres. Es la separación. Está comiendo. Voy entero, intenso. Pues más que pase el tiempo yo no puedo. Llegar que te quiero. Es lo que siento. No te miento. Que regreses a mi estarelo. Que recapacites. Es lo que quiero. Avanza que me desespero. Que sabes que por ti me muero. Y por eso. Yo voy a llegar a donde me des. No me puedo acelerar por donde vienes. No me puedo acelerar por donde vienes. No me lo puedes negar, sé que me prefieres. Yo voy a llegar a donde me dejes No me puedo acelerar si no quieres Tengo que observar por donde vienes No me lo puedes pegar, sé que me prefieres Yo voy a llegar Ahora lo que tienes que hacer, la decisión es tuya El negocio está ahí en la mesa Mi pana Ya sé No te preocupes No te preocupes Ya 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 ya